Hola a todos, si estáis con Smiggeams1, estamos en un vídeo de Among Us y te voy a enseñar un tip super rápido sobre la tarea de escudos que se llama exactamente encender escudos, la tenemos aquí abajo y simplemente es en vez de irnos hacia acá y hacer la tarea que perdemos bastante tiempo al dar la vuelta y es poco seguro estar aquí la verdad porque si viene alguien de izquierda no lo ves y te mata si viene alguien de arriba no lo ves y te mata porque no hay salida y si viene alguien de alcantarilla pues también te mata igual así que lo mejor para hacer la tarea de escudos, es bastante simple es hacerla desde esta escrita de acá que justamente te da el rango para hacerla le das a use y la puedes hacer, como veis si viene alguien de izquierda lo puedes ver porque hay iluminación y puedes darle a escape o a la crucecita rápido y irte para arriba y no te mata y si viene alguien por arriba también lo puedes ver y darle a escape rápido y irte y no le da tiempo a matarte y nada la alcantarilla pues es un poco más riesgoso pero bueno es un tip cortito un tip para que hagas la tarea más rápido para que te maten menos en esta zona yo creo que haciendo la misión desde aquí pues tendrás mejores resultados que dando toda la vuelta y hacerla desde acá la verdad así que bueno si te ha gustado el tip dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo estás unete al discord que hay bastante gente jugando en este momento y si puedes unirte a miembros también miembros del canal pues me ayudaría bastante así que ya me voy a despedir por acá, muchas gracias por verlo y seguiré teniendo más tips y adiós 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 adiós